y frankie estamos en la expo ganadera para caballos sanmiguel sementales cuarto de milla compañeros donde vamos a la expo sanmiguel oye si que es lo que vamos a esperar viendo por acá o que es el show aquí la expo agropecuaria de sanmiguel el alto primordial ahorita los caballos gracias frankie este caballo es un caballo palomino de 7 años cuarto de milla de líneas de trabajo es hijo de yellow jersey uno de los mejores eventales que han dado en reining y en 30 charran y por el lado materno trae de líneas boner boner del spikingo wow que precioso ¿dónde andamos? ¿dónde andamos ahorita? estamos en sanmiguel el alto ¿y qué andamos haciendo por acá? viendo pura caballada ay 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 eso vienen a tomar y los caballos que chingado salud ya tenemos ganadores por aquí los caballos más bonitos claramente son las dos yeguas posteriores cuadra creo que es cuadra tanto Toribio y cuadra la... ay se me fue el nombre pero es del compañero igual son las yeguas que tienen mejor estructuración física son las que van a quedar ganadores de piezas entre los primeros y segundo lugar estos dos de aquí si claro ¿qué es lo que buscan en un caballo? para empezar se comienza por las patas la postulación de las patas tiene que ser correcta ya después la conformación en hombros y en anca claro la cruz y lo final es la postulación del pescuezo y la cabeza serían lo principal, esas son las patas a ver Héctor platícame que es lo que ya tuvieron premación ya fue premiado verdad ya quedó la premiación como tal son los lugares en los que están acomodados en primer lugar quedó la yegua Baye una yegua un poco más joven que el segundo lugar pero con todas las elecciones y muy equilibrada en segundo lugar la llevo a Colorado ya que se me llevo grande de edad pero con su conformación también balanceada en tercer lugar la llevo a Baye también a ver Héctor y que es lo que sigue todavía por aquí ya vamos a tener el evento final de garañones anoros garañones sementales cuarto de milla en lo cual tenemos muy buenos ejemplares y a continuación se van a presentar y por el mismo sistema ese es el recorrido es el recorrido que hace cada animal en la presentación para que el juez lo vaya observando y dentro del galope, del trote, del paso natural vaya viendo la postulación del caballo y los detalles que pueda observar el mismo para una posterior calificación y este es el primer trote, trote escuadre, trote trote escuadre, por favor trote escuadre, por favor postulado la cabeza, los encuentros todo el ingreso el ingreso trotando en escuadre hasta allá ahí le baja la velocidad a paso natural igual la vuelta ya se tronó hablando de que si se suelta un caballo si es una alta probabilidad de que algo vaya y como lo tocan el cuerpo pues van tomando reseñas de cada de la musculatura del caballo más que nada oye, ¿me puedes platicar de dónde vienen los caballos? de las personas lo que estamos viendo son viagores a nivel estatal a nivel estatal son viagores de los amigos de Mezcalco del Post que son amigos de Zampoapa en las instalaciones del municipio de Guadalajara vemos gente de aquí mismo de San Miguel, del Valle de adores regionales nacionales es un evento enfocado a nivel estatal por así decirlo la calidad es para competir en cualquier lugar ¿todos estos caballos son de registro? todos estos ejemplares son netamente con registro no hay ningún ejemplar del cual no lo tenga como les comento la raza es cuarto de milla y las líneas pueden variar depende de la ascendencia que tenga cada caballo como los ejemplares desde Hollywood, desde Shining desde Bonner eso es lo más popular que hay ahorita en sangre sino más destacable de la raza de cuarto de milla ok pero si son unos ejemplares muy bonitos muy buenas gracias y Frankie estamos en la Expo Ganadera para Caballo San Miguel 2023 en este momento estamos en la calificación de caballo cuarto de milla en el grupo número 6, grupo de adultos como podrás ver, excelente calidad de caballos que nos presentan el día de hoy aquí no por nada le dicen para caballo San Miguel así es y este evento de cuantos días estos caballos ingresaron a la Expo el día lunes y salen este domingo nos queda todavía todo este fin de semana para que si alguien quiere venir a verlos tienen descuentos ahorita en las maquilas para este año y el próximo hay muy buenos ejemplares donde pueden escoger para cruzar con sus yeguas ya están acomodados los caballos ya están acomodados los caballos ya están acomodados los caballos en este momento ya están acomodados los premios que van a dar los primeros, segundo, tercero y cuarto están dando las investigaciones de cada semana ya combinan con esto pero nos esperamos aquí en la feria para a un juez Carlos, el padre de yeguas a aquel que tenga una yegua que pudiera cargarla con alguno de los seculares están disponibles van a estar aquí en estas instalaciones de aquí de Expo Macavay y Solvígel con el todo del secundario que no tiene una oportunidad de esta esquina que me mataron 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 y que me mataron lo bajaron del segundo lugar por las manchas que tiene que da un color ya tirando a pinto de raza pinto por así llamarlo en cuarto de milla pues no serían no serían oficia las calificaciones pero sí es algo que afecta al animal se fue en el tercero? se fue en el segundo al tercer lugar al segundo como vemos en este momento quedaron en la pista quedaron todos los campeones sea reñeros doceñeros carañones maduras por así decirlo también hembras maduras o trancas quedaron adentro para elegir dentro de ellos el campeón de la raza de este evento ¿qué es lo que va a hacer ahorita? ya la combinación de la calificación ya estos son los mejores ejemplares como tal de la raza cuarta de milla de este evento vamos a sacar el primer lugar campeón pero todos ellos son primer lugar ¿verdad? de lo que no se hizo un primero y segundo lugar primero y segundo primero y segundo primer y segundo lugar como dice el Wes como lo estas explicando es el mejor ejemplar de de el conjunto de todos los animales que estan aqui el mas destacable cual fue? ese? ah como vemos el ejemplar ese es el que tuvo el campeón de campeones en este evento que es el evento del campeón acaba ya sin miguelo entonces ahorita empieza otra calificación igual es culminante es una calificación culminante de la categoría de hembras de este lote de hembras van a sacar tambien la masa pegada los estándares de la raza cuarto de milla y van a darle premio a la campeona a la campeona de la raza cuarto de milla hembra en el evento de pacaballos a miguel 2023 a ver si puedes funcionar esa ubicacion tío ya estoy ahí en fuera en primer lugar en primer lugar que los programas la llevo a la zona o la la llevo a valle la llevo a valle pero los seguimos esperando en el evento vengan visiten vamos a ver 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 vamos a ver